Música Estamos en un refrescamiento de un taller de Catastro Popular que se va a hacer próximamente un proyecto nacional Estamos desde noviembre en el transcurso de lo que es entrega de currículo preparación para las clases, los talleres se dio comienzo a los talleres y ya lo terminamos hace una semana eso fue en diciembre y ahora estamos haciendo como un refrescamiento para hacer un examen final Comenzamos hoy con la fuerza de facilitación luego vamos a la parte ya del trabajo nos darán unos planos gigantes de lo cual sale la ponigonal de todo Juan de Villegas sale la comuna tarúa que pertenece a Juan de Villegas luego de eso vamos a sectorizarnos por consejos comunales luego viene el ámbito de geografía comunal luego de ese ámbito como tal vamos a salir parcela por parcela un proyecto que va arranca próximamente y todos los que están recibiendo la capacitación son los que van a trabajar en el levantamiento parcelario ha habido una acogida muy grande en cuanto a la comunidad he estado muy interesado ha existido muy buena reciprocidad entre la comunidad y nosotros como tal los facilitadores ahorita es una clase de reforzamiento que se le ha dado a los muchachos para atenuar esos pequeños puntos y para reforzar la parte práctica y la parte teórica para que sea un levantamiento parcelario más efectivo El 11 de abril para todos fue muy significativo fue a veces doloroso pero también importante porque nos hizo abrir esa visión esas puertas de que era lo que estaba pasando en realidad se vio la cara real, la cara real del fascismo la cara de esa burguesía, esa burguesía patria El imperialismo norteamericano tiene un plan orquestado con la oligarquía venezolana pero lo que ellos no saben es que ya el pueblo tiene conciencia política tiene conciencia comunitaria y tiene conciencia social Fue un momento en que asumimos como una fuerza colectiva donde precisamente ese gran temor y ese gran dolor que percibimos cuando sabíamos que nuestro presidente no estaba que no los habían quitado Fue bastante duro y realmente abrir los ojos ese fue un despertar para nosotros el pueblo realmente El pueblo bajó a resolver la circunstancia la situación que se había presentado de un golpe de estado Una respuesta contundente dentro de las contradicciones del sistema creado por el capital de un pueblo valiente, de un pueblo heroico de un pueblo que había despertado entre la ceniza con la ave fénix para asumir el rol protagónico a través de la participación y la construcción de espacios La gente en la calle diciéndole precisamente la oligarquía diciéndole precisamente a esa gente con poder que bueno que hay un poder también en el pueblo venezolano y que evidentemente nosotros estamos ejerciendo nuestra fuerza precisamente a través de esa organización popular Nosotros del pueblo rescatamos a nuestro presidente y bueno hemos sido gracias a él somos lo que somos hoy en día porque nos ha dado la oportunidad de darnos fuerza y valor y seguir adelante esta revolución Todo intento de golpe de estado va a tener una respuesta popular contundente de calle como la que se le dio en el 2002 Yo creo que a este pueblo no lo detiene absolutamente nadie ni nada, lo que no hicieron los partidos y los líderes el 11 y 12 de abril lo hizo el pueblo venezolano un 13 de abril asumiendo en sus manos la dirección colectiva de este proceso de modo que se cumple con esa premisa de que solo el pueblo salva al pueblo y por eso cada vez que la derecha intente algún sabotaje algún intento de torcer el rumbo de este proceso se va a conseguir con un pueblo movilizado más consciente cada día El pueblo reaccionó y el pueblo es el que manda nosotros junto con la revolución y nuestro comandante le vamos a dar un no rotundo a los escuálidos majunches, oligarcas, asesinos donde vamos a decir no volverán y viviremos y venceremos